de lujo entiendes solo de lujo este va a subir ahi ahi esta we ya me bajaba ahi va a escucharme ole asi venia ese dia ah venio las cabezas con un so vamos a venir pero de dia solo no hizo huevos si te quisiste venir afuera pesa tu masi solo que pesa pero no tocaron los brazos para aquellos palos que estan sembraos de quien son masis los brazos de tu ahi a tu ahi que no traes huevos si quisiera venir afuera ah pero cuando nos fuimos a traer alla si hasta alla no miras que de un solo que hizo el burro ya nos quedamos tirado con el rollo no we vamos que masquinita venian ah si y dos por tres ni cuchín mete la mano no ni cuchín mete la mano no puede subirlo y bajarlo pero ordenarlo ah si pero ya ahorita ellos ya ya porque ahi van a quedar sus tiempecitos ahi para que ellos lo ordenen donde lo van a dejar porque si uno lo va a ordenar no le va a gustar pero ordenarlo no saben donde lo van a poner ahi va tu patrón arriba porque el dijo que te iba a ir en avión tu muevo de cabeza te jale un solo caí un solo si 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 ahi va la noro como vuelve a un muro como que fuera nora se beso con chocas fuertes de clavaciones esta sentido esta sentido si no se vale si ya vio luchando pero al año hace daño es cierto mira porque miren ahora se vende para se viva si ya vete miren mira esta la champita de la se vende se vende se vende se vende se vende y bueno ahí donde donde se va a quedar ahorita donde va a estar alquilando esta cerca para ir a las tiendas ah si una gran ventana que va a usar la moto cerquita si ah ah ay no le come el culo dice la nora miren vamos a ir atrás de aquí el pica pica que le llaman el eco esta tirando esta tirando cacaripollo cacaripollo esta tirando cacaripollo la cabeza vamos saliendo no 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 doña doña Amparo de la Matija vanidad vaya pero bueno vaya pero o sea que mire ahí ahorita se va a ir a quedar la neta que si está bonita porque ahí tiene tiene su agüita tiene hasta pila tiene ayú usted tiene pila ahí sí ya ya soy feliz de la vida bueno entonces miren amigos y vamos por casi en la central vamos grabando para que ustedes detalladamente aquí solo la verdad pero vamos a olvidar que me voy a brujear mira por ahora me van a ver algún día me van a tirar de atrás yo por rato para que entran mucho los chicos agárralo ya me van a llegar y primera chamba la morelia amontonada yo siento que por rato me viene todo encima a huevo pero no te quisiste quedar no porque tengo que ayudar para mantener más ligero mejor mira los que dejamos aquí ahí están ahí están vamos a entrar de retro me voy a bajar a ver dale ahí ya anteriormente yo creo que no se podía entrar para que no vaya por lo que dejamos en el trecho una puertecita no habían puesto más tubos acá van de ponerlos buena entrada tienen para entrar carros topa ahí el palo topa ahí el palo pero el banano sí el banano sí hasta aquí no más hasta aquí no más ahí está ahí no topa así como ese debería ponerle una vara cocina una pita para que si no con el tiempo se le va a caer si se quiebra ahorita no voy a echar agua no quedo locos está arreglando agua y acuchando ya vino el agua vivo 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 y 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 4 4 viajes pero y es que está retirado hasta allá también está lejos aquí nos faltan 4 viajes también y 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 o sea que 300 al mes al año estás pagando 3600 no? 3600 al año? y o sea que y vos pelón allá cuánto? 3600 y 10 años de que recupera su inversión y ya le dicen que es pura ganancia estos años duran 5 años a 10 ya está? ya está? las camas comieron? si las camas y bueno vamos a ver acá que van a ordenar van a entrar las cosas para dentro y pues ahí está lavando la pila que doña Betty le estaba diciendo que se las lavaron y por qué está agarrando agua ahí? ah? bajando, bajando abajo Nilo ah va por ahí muchachos se van a golpear no se lastimen ah? mira que mira mira que más choca va le gusta que la moleste se está grabando tengo la cosa también veo la camas la viene la cámara con chapito ¿Puedo ver? ¡Ahora! ¡Mira abajo! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No me deja entrar! ¡Ok! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vos hay que ir viendo a dónde más o menos! ¡Calculate cuánto tenés! ¡Para que no te demos amontonado todo así! Sí, por eso le estaba diciendo Cuchín de que lo más importante es que hay aquí adentro y otras cositas extra ahí afuera porque igual... ¡Voy a esperar! ¡Ajá! ¡Vamos a esperar ahorita el burro que ya viene camino! ¡Así para tener dos viajes de un solo a un terminal! ¡Y un solo! ¡Está rápido! Unos pedazos de... Cuchín quería pasar la noche allá ¡Sí hombre! La última noche allá La última despedida al aire libre ¡Jajaja! Pero si quieres aquí puedes quitar las láminas Puedes tragar un par de láminas Ya acostumbró a ver... Es cierto ¿Nos vamos a despedir tú? Ahí estamos todos Por acá vamos a ver este video Vamos a continuar allá ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!